¿Qué es la justicia de la justicia? A mí también me persiguieron, pero yo ya estaba viviendo en Bélgica desde que hice la presidencia y lo había anunciado así. Entonces, sin embargo, gracias a Dios, seguimos siendo de lejos la principal fuerza política, lo cual incrementa la persecución, porque tienen terror de que podamos regresar. Mira, felizmente la gente ya puede comparar. Esta segunda ola progresista que se está viendo en América Latina no es independiente la primera, porque ya pueden comparar. Nos quieren hacer creer que cuando estábamos bien, estábamos mal. Y cuando estábamos mal, estamos bien. Y eso lo puede creer la gente seis meses, un año, pero no cuatro o cinco años. Entonces, lo mismo ha pasado en Ecuador, ya pueden comparar. La gente sabe que antes estábamos mejor. Por supuesto, de todos modos, han inoculado odio en un cierto porcentaje de la población. Lamentablemente, en la historia de América Latina, la mediocridad, no tratar de superar al otro siendo mejor, haciendo mejor las cosas, sino bajándolo, tratando de aplastarlo. Entonces, que se hicimos carreteras, pero con sobreprecio. Que se hicimos represas, pero con defecto. Y tratan de que, por dañarnos a nosotros, le quitan la propia fe en él mismo al pueblo ecuatoriano. Y eso es fundamental para un país. Porque transmiten la idea de que no hay solución, de que todo se hace mal. Y no es cierto. En todo caso, pese a ello, pese a una campaña de infamación de cinco años con discursos únicos, con toda la prensa hegemónica contra nosotros, como lo estuvo durante nuestro gobierno, como te decía, gracias a Dios al pueblo ecuatoriano, somos de lejos la principal fuerza política. Y quien te habla, de lejos el político con mayor apoyo y mayor credibilidad del Ecuador, sin vivir en Ecuador, y después de cinco años de difamación y persecución. La derecha no cree en la democracia. La democracia es buena mientras ellos ganen y mientras no haya peligro para el sistema. Pero cuando la democracia presenta el riesgo de poder cambiar algo, no le importa destrozar la democracia, Estado de Derecho, Derecho Humano, lo que sea necesario. Y luego, cuando pasa el peligro, ahí se vuelven a ser los grandes demócratas. Nadie tiene que engañarse con respecto a eso. ¿Cómo evitar el lawfare? Primero hay que entenderlo. Porque a esto le hemos llamado el Plan Condor 2. Con todo el respeto al Plan Condor 1. No, porque ahí la gente murió, fue torturada. Pero se las perseguía por sus ideas políticas, en dictadura, y eso afianzaba tus convicciones. Cuando te acusan de corrupto, nadie se quiere meter con la corrupción. Y hay mucha vanidad también, ¿no? No, no, yo no me meto con eso. Entonces, tal vez son métodos más sutiles, pero más eficazes. Entonces, entender que se trata de persecución, entender que cuando ejerces el poder es inevitable tener un caso de corrupción. Pero una cosa es tener casos de corrupción, otra cosa es tolerar la corrupción. Entender que hay una gran hipocresía al respecto, porque si quieren verdaderamente luchar contra la corrupción, eliminen los países fiscales, que es donde se han dado los grandes casos de corrupción. Pero eso ni lo toca. Ya un primer paso es que entiendan eso cierta izquierda, que trata de, por mucha vanidad algunas veces, ser purista. Entonces, si tú tuviste un caso de corrupción, ya es culpa tuya como gobernante, has traicionado la confianza. Como si tienen códigos no escritos. De que a la derecha se le permite todo, pero a la izquierda no se le permite nada. Que la izquierda tenía que hacer todo, y si la derecha no hizo nada, no hay problema. Que la derecha puede ser corrupta, pero si tú tuviste un caso de corrupción, ya engañaste a todos. Ya basta. No éramos países sin corrupción ante nuestro gobierno. Controlamos la corrupción, no toleramos la corrupción, pero van a quedar casos de corrupción. Y lo importante es sancionarlo. Y hay que entender también los dos ejes fundamentales del ópera. O sea, el requisito es haber ejercido el poder, porque además nuestras leyes son tan intrincadas, que si quieres perseguir, siempre vas a encontrar la forma de hacerlo porque faltó la coma, porque no seguiste esta normativa. Si hay mala fe, siempre lo vas a poder hacer. Entonces, el requisito fundamental es haber ejercido el poder para tener que acusarte. Pero ahí se necesitan dos pilares para el ópera. El poder mediático que te hace el hinchamiento, que te juzga en sus titulares, que hace aplaudir hasta la gente más noble, la más grande canallada, que cree que en la repetición está la demostración. Entonces, repitieron tanto que eres corrupto, que si no hay pruebas, tienes que irte preso por corrupto. Y un sistema judicial con jueces cobardes por el hinchamiento mediático o abiertamente corrupto o enemigo ideológico, que significa corrupción porque si son jueces no pueden actuar por ideología, que ya lo único que hacen es copiar los titulares de la prensa hegemónica. Izquierda que no ha entendido eso, no ha entendido nada. Entonces, de aquí se derivan conclusiones obvias. Entonces, hay que ver la manera de enfrentar ese poder mediático. Eso no es libertad de prensa. Ellos se nombran fundamentos de la democracia. No han robado la democracia. Porque ya no importa el Estado de Derecho, importa lo que diga la prensa. Ya no importa lo que se vote en la surda, importan los titulares de esa prensa. Y la necesidad de fortalecer nuestro sistema de justicia, que en muchos casos hay abierta corrupción, pero también tremendamente infiltrado por incluso poderes extranjeros que con mucha paciencia han creado nexos con fiscales, con jueces, para que actúen en función de sus intereses geopolíticos. Y esos intereses geopolíticos es perseguir a los dirigentes progresistas que puedan ganar elecciones y que intenten cambiar el sistema. Lo de Cristina es uno de los peores casos de Loeffer, es una payasada. Pero no tienen límites ni escrúpulos prevalidos por el apoyo o con el apoyo de la prensa. Porque como la prensa hegemónica los impulsa, los encubre, porque los corruptos son ellos, entonces se creen capaces de todo y pierden límites y escrúpulos. Lo de Cristina es una barbaridad. Lo de Perú es más complejo. Perú es un país muy difícil de gobernar. No hay una institucionalidad lógica. El presidente prácticamente no tiene poder. Es maniatado por el Congreso. Para salir del país necesita permiso del Congreso, nombrar ministros, permiso del Congreso. Entonces ya tiene que resolverlo el pueblo peruano. Pero fíjate todo lo que ha pasado con los últimos gobernantes peruanos. Entonces, prácticamente, a ver, Kuczynki tampoco acabó su periodo. Ollantumala ante Kuczynki fue encarcelado. Antes de Ollantumala, Alan García se suicidó por la persecución. O sea, tienen que reflexionar que algo está pasando. O sea, no creo que todos los presidentes sean corruptos, delincuentes, sino que algo está pasando dentro de la institucionalidad del Perú y de su forma de hacer política. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque allá ha pasado esto con presidentes de izquierda o derecha, Kuczynki, Alan García, etc. Es un poco diferente al lawfare que están viviendo los dirigentes progresistas en América Latina, que ahí sí se persigue estratégicamente a esos dirigentes de izquierda con apoyo popular, potencial de ganar elecciones y potencial para cambiar el sistema. El problema no son los conscientes, son los inconscientes. Lo que sea es engañar. Es una característica de América Latina. Nos cuesta mucho aprender de la historia. Entonces, en estos momentos, el apoyo popular para mi movimiento, para mi persona, es inmenso, es inmenso en Ecuador. Pero si volvemos a hacer gobierno, la prensa vuelve a mentir y tal vez le vuelvan a creer. Y volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, los conscientes no. En realidad son los inconscientes, lo que sean es engañar. Pedirles hacer conciencia. Ahora, esto es una responsabilidad común de los dirigentes. Saber transmitir, saber informar. Pero esto es en nuestros pueblos. Crear esa conciencia, reflexionar, tener capacidad crítica. O sea, se dicen las más grandes barbaridades y no pasa absolutamente nada. Corrupto es Cristina, Lula, Correa. Y contratan hasta empresas para buscarnos nuestras cuentas secretas y las que encuentran son las de ellos. Entonces, eso atenta contra la más elemental razón, contra la más elemental lógica. Pero la gente que por su odio, busca justificar su odio, no busca la verdad. Entonces, esto es una responsabilidad compartida. Queremos una verdadera democracia. Queremos superar su desarrollo. Queremos un mejor país. Todos debemos tomar conciencia y no dejarnos engañar. No nos dejarnos engañar, no atentar contra la evidencia. Todos tenemos derecho a tener nuestra ideología. Lo que no tenemos derecho es satanizar al otro por tener una ideología diferente. O más aún, estigmatizarlo como corrupto. Quererlo ver preso porque es de izquierda, porque no comparto con él. Ya basta. Ya basta. Eso no es democracia, es atentatorio al derecho humano. Entonces, todos tenemos que tener conciencia de aquello. Y el problema no son los conscientes, los ya conscientes. El problema son los inconscientes. Si en la época de Montesquieu, cuando se diseñó el sistema que 250 años después todavía nos acompaña, el equilibrio de poderes, hubiera existido un poder desmesurado como el de la prensa. Existía prensa, pero todavía esa prensa rozagante que era la guardiana para que el poder no pase en líneas rojas. Ahora ese mastín que acorrala el poder. Y sobre todo ese poder bueno que trata de cambiar las cosas. Porque atenta contra su status quo. La prensa en América Latina pertenece a la derecha, es el instrumento de la derecha para mantener el status quo. Si una prensa así hubiera existido en una época de Montesquieu, te aseguro que hubiera hecho algo para contrarrestar ese poder que actualmente no tiene contrapoder llamado prensa. Si no lo hizo Montesquieu, lo tenemos que hacer nosotros. Eso no es libertad de prensa. Eso no es democracia. Por lo tanto, nos han robado la democracia. Nos han robado la verdad. Los guardianes de la verdad. Es doble delito, doble falta. Porque le confiamos a ellos ser guardianes de la verdad y son los primeros en robarnos. Y sin verdad no puede haber elecciones libres. O sea, te están manipulando. Hasta el Evangelio te dice, solamente la verdad os hará libres. Entonces nos están robando la propia democracia. Debemos entendernos y debemos actuar en consecuencia, sin miedo, perdiendo el temor. Algunas veces me recuerdan esto cuando había los primeros intentos independentistas y venían los curas a decirte, el rey tiene origen divino, entonces atentar contra el rey es atentar contra Dios. Y nadie quería atentar contra Dios. Entonces, criticar estos medios de comunicación, estas empresas dedicadas a la comunicación es atentar contra la libertad de prensa. No. Todos estamos con la libertad de prensa. Estamos contra estos negocios que manipulan la verdad, que están destrozando nuestra democracia. Debemos adquirir conciencia de eso y actuar en función de aquello. Y una de las propuestas concretas es el derecho a la verdad. O sea, qué bien más importante que la verdad. Con la verdad, tú sabes dónde te ubicas en el mundo. Sabes tomar decisiones individuales y colectivas. Sin la verdad, tú eres un desastre. Puedes odiar a alguien que ni conoces e intentar matarla, como le pasó a Cristina Fernández. A nivel de acción colectiva puedes tomar las peores decisiones. A nivel democrático, votar por él. Más inútil, pero fue el que te vendió la prensa. Y así no saldremos nunca de su desarrollo. Entonces, una propuesta concreta es poner la verdad como un derecho humano, un derecho fundamental y los instrumentos para que cualquier ciudadano haga respetar su derecho a la verdad independientemente de quién le quiere robar ese derecho. Empezando por la prensa. Si nuestra experiencia puede servir de algo de todo lo que hicimos en los 10 años de gobierno, que en la modesta aparte lo hicimos bastante bien, lo reconoce a organismos internacionales, en buena hora, si podemos servir de algo en cuanto a experiencia. si es en cuanto a la persecución, yo sería estar atento. Porque obviamente cuando estás en el poder están callados. Están esperando que pierdas el poder para caerte con todo y aniquilar y hacer el efecto de demostración que a nadie se le ocurra hacer otro ángulo. Mira lo que le pasó. ¿Ya? Entonces hay que estar atento. Yo sigo un exceso de confianza en ese sentido de que creen que en México no puede pasar lo que está pasando en otros países. No. Una cosa es estando en el poder y otra cosa es cuando él está en el poder y todos esos... Bueno, lobos disfrazados de cordero, muchas veces lobos que se presentaban como lobos pero dóciles, ¿no? Saquen sus garras y sus dientes para que nadie más se atreva a intentar cambiar las cosas. Entonces, sí creo que si pueden aprender un poco de nuestra experiencia, los programas que hicimos que fueron bastante exitosos y pueden estudiar la situación o las situaciones que ocurrieron en otros países. El mismo golpe ha estado contra Dilma, lo que pasó a Lula, la persecución contra mí, contra Cristina, contra Evo Morales porque no crean que no les puede pasar. Ahorita están en el poder. Cuando dejen el poder es cuando empieza la persecución y como somos gente honesta salimos sin robar, sin recursos económicos, sin poder mediático, sin poder militar, sin poder embajada que nos respalde y luchar contra todos esos poderes fácticos que están contra ti es durísimo. A no perder la esperanza. Siempre ser optimista, siempre mantener la fe en nosotros mismos. No somos inferiores a ningún pueblo en el mundo. Podemos encontrar la ruta hacia el desarrollo, hacia el buen vivir, pero hay que actuar en consecuencia y eso si alguna escena hace falta. Como me dijo un jesuita amigo mío cuando le pedí un consejo para la vida, ver claro, sentir hondo y obrar recio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!